Música Tenemos aquí a Patricia Herrera de Valencia, Estado Carabobo. Sí. Los condominios están obligados a retener impuestos por los pagos realizados, como por ejemplo honorarios. ¿Deben presentar algún tipo de declaración de impuestos sobre la renta? Nosotros todos los años el condominio tiene que presentar una declaración del impuesto sobre la renta, al señal, una declaración al señal, perdón, de simplemente decir, bueno, tú estos ingresos y tú estos ingresos. Nosotros no somos un ente productivo, pero tenemos un RIF, todo condominio tiene su RIF, su registro de información fiscal. Entonces nosotros sí declaramos lo que es que no pagamos porque nosotros no somos una entidad productiva. Supongamos que tu condominio cambia y recibe unos ingresos por unas antenas de telefonía celular en la azotea. Bueno, entonces sí cambias tu condición y sí vas a tener que declarar, pero nosotros no somos agentes de retención y todo. Ahora, ¿pagamos el IVA? Por supuesto que pagamos el IVA en los servicios que nos brindan. Por ejemplo, y ahí estás tocando un mundo importante. Actualmente, por ejemplo, en la ciudad capital se están activando mucho los edificios, las azoteas, incluso partes frontales y en publicidades. Entonces en este tipo de casos sí tiene que estar atentos. Haces el cambio porque tú te vuelves un ente productivo y haces toda la tramitación y te pones al día con el señal y le pagas una vez al año al señal tus impuestos. Pero qué chévere, porque esos ingresos que tienes extraordinarios ayudan a que el aviso del cobro, el recibo del condominio, baje significativamente para los vecinos. Ya quisiera cualquier edificio poder alquilar una fachada o la azotea, es una suerte para un condominio tener un ingreso de esa naturaleza. Entonces cambias tu condición y pasas a ser un contribuyente ya particular para la gente del señal. ¡Gracias!